Hola, hola. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a preparar ajo negro. Vamos a preparar ajo negro. Tenemos ajo normal, normal garlic. Este es el que tiene muchos dientes. El que tiene muchos dientes. También pueden usar, también pueden usar el que tiene un diente. Solo un diente. Es un solo diente. Necesitamos una fermentadora, a black garlic fermenter. No hay otra forma. No hay otra forma. Quizás hay. Algunas personas lo hacen con un rato de arroz. Con la de arroz o de cocción lenta, también se puede. Pero lo mejor es esto, una fermentadora. Vamos a cortar los ajos. Vamos a cortar todo el diente. Y los vamos colocando en la bandeja. Algunos van a dar trabajo de entrar. Son ajos muy grandes. Nos vemos en un minuto cuando lo tengamos hecho. See you in a while. Well, I'm ready. Ok. Una vez que tienen los ajos colocados. Once you have all the garlics placed. En los tres niveles, in the three levels. Va dentro del fermentador. Inside the fermenter. Tapa. Ahora es simplemente. We just plug it in. Lo enchufamos. Prendemos. Turn it on. Y no lo tocamos más. We don't touch it for 19 days. 19 días. Y luego vemos el resultado. And then we see the result. Nos vemos en 19 días. See you in 19 days. Hola, hola. Después de 30 días. After 30 days. Destapamos. Take the lid off. Destapamos. Viene mucho aroma. Lots of flavor. Sacamos el interior. Take out the interior. Y guardamos la máquina. And put away the machine. Está caliente, pero no mucho. It's hot, but not that much. Es una temperatura mínima. A minimum temperature. Y ahora simplemente. And now. We simply. Open. Get garlic. Quitamos la piel. Take out the skin. Y voila. Black garlic. Ajo negro. Esto es muy repetitivo. This is very repetitive. Hay que sacar. Viente por diente. Clove by clove. Y de todas formas. It's a bit hot. Not too much, but a bit. So. Voy a dejar que se enfríen. I'm going to let it cool. Y luego. Se lo colocan todos aquí. You place them all here. A ziplock. O otra bolsa. Y se mantiene en la heladera. And you keep it in the fridge for a long time. ¿Cuánto tiempo te lleve consumirlo? The time that it takes to eat them all. Es un diente. One garlic has lots of properties. Properties. Y es muy, muy rico. Mmm. Espero que les guste. No hice nada. I didn't do anything. I just put it in the machine. Esperé 30 días. Waited for 30 days. And now. I have to peel them. Tengo que pelarlos y envasarlos. Qué chef. Nos vemos. Chao, chao. Chao.